Ex-paras felices aceptaron propuesta de Petro y le enviaron carta de agradecimiento. En el documento, los ex-integrantes de las AUCE insistieron en instalar de manera inmediata la mesa para el cierre de la negociación de la LIT. Este miércoles se conoció una carta que fue enviada al presidente Petro por 18 ex-jepes paramilitares que habrían sido designados como gestores de paz en un proceso que comenzará el gobierno con los distintos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. De acuerdo con la resolución que fue firmada el pasado 8 de noviembre, la designación de estos 18 ex-paras sea para que contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados y regales. Además, el presidente Petro dijo que la idea central de la propuesta es terminar el proceso de desmovilización que se dio hace casi 20 años y entregar los bienes a las víctimas. La carta enviada al presidente Petro La carta enviada y firmada por los 18 ex-jepes paramilitares al presidente Petro, los antiguos miembros de las AUCE aceptan el nombramiento como gestores de paz y se suman a la agenda que tiene el gobierno nacional con otro puñado de grupos armados para intentar terminar con el conflicto. Sin embargo, en la misiva los ex-paras reconocen las dificultades del proceso. Somos conscientes de la enorme complejidad de hacer las paces con tantos y tan diversos actores armados y es sostener diálogos a pesar de las particularidades, los intereses y los contextos territoriales. Se lee en el documento. En la lista de jefes paramilitares designados por el gobierno están Ramón María Isaza Arango, Arnubio Triana Maecho, Héctor José Huitrago Rodríguez, Lamiro Banoy Burillo, Hernán Girardo Cerna, Luis Servardo Cipuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Praha Márquez, José Valdomero Linares Moreno, Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Diego Fernando Muriel Bejarago, Jebel Velosa García, Rodrigo Tobar Pupo, Rodrigo Pérez Alzático, Rey Rendón Herrera, Eduardo Arco Bostelles y Héctor Germán Buitrago Parada. En el documento, los ex-integrantes de las AUC insistieron en instalar de manera inmediata la mesa para el cierre de la negociación de Ralito, ya que, según ellos, fue un proceso inconcluso. Como usted mismo lo ha expresado públicamente, decía retomar un proceso inconcluso que el país conoció como la negociación de Ralito, para ajustarlo y suscribirlo a la luz de los desarrollos estándares en materia de justicia transicional y restaurativa, se ve en la carta. Cabe destacar que en el Acuerdo de Ralito, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares, comandados por Carlos Castaño, concertaron la desintegración de ese grupo armado, la entrega paulatina de las armas, que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2025, y el tránsito de las tropas hacia la vida civil a cambio de una serie de beneficios. Además, el grupo señaló en la carta que se sumaba al grupo de conversaciones de paz que adelanta el gobierno, pero destacaron que este era el único tablero en el que no medían los juicibles. Esta es una mesa con un valor singular, que transita entre los quehaceres de la Agenda de Paz y la posibilidad de un gran acuerdo nacional, apuntaron. El anuncio de abrir una mesa con los ejepes de las desmovilizadas Aucén se habría dado por el presidente Petro en octubre de este año, cuando dijo que la idea podía estar sustentada en la denuncia que había hecho Mancuso sobre la falta de 380 bienes que entregó la unidad para las víctimas durante el gobierno Uribe. Las dificultades en esta mesa de paz Uno de los interrogantes que surgió tras el anuncio del presidente Petro de negociar con los ex paramilitares es sobre el marco jurídico que tendría este proceso, pues muchos analistas señalan que si el presidente no lo ha logrado, una base jurídica que sustente los diálogos con miras al sometimiento. Es menos probable que logre una estrategia jurídica para los ex paramilitares en un corto tiempo. Además, el plan de esta mesa debe contemplar la Jurisdicción de Justicia y Paz, un tribunal que sigue vigente en el país y que cobija a los ex paramilitares. Por otro lado, muchos sectores de la sociedad, especialmente las víctimas de los paramilitares, desconfían de la posibilidad de que estos ex jefes sean partícipes de un proceso genuino y reconciliación. Para que esta mesa sea viable, se necesitará reconstruir la confianza, garantizando un compromiso claro con la verdad y la justicia. Y eso no será nada difícil si se tiene en cuenta que los tableros de la paz total de Petro no han avanzado.